Poco a poco Haciendo un gran amor por ti Hoy comprendo que tú eres para mí Lo más lindo de mi vida conocí El amor ha llegado a mi ser Te confieso que ya no sé qué hacer Te quiero tanto y no te quiero perder Y yo espero que me sepas comprender Que me dan celos cuando no te veo Y no estás conmigo Y tengo miedo que tú no me quieras perder tu cariño Pero todo se termina Cuando me besas, mi amor El amor ha llegado a mi ser Te confieso que ya no sé qué hacer Te quiero tanto y no te quiero perder Y hoy espero que me sepas comprender Que me dan celos cuando no te veo Y hoy no estás conmigo Y tengo miedo que tú no me quieras perder tu cariño Pero todo se termina Cuando me besas, mi amor Pero todo se termina Cuando me besas, mi amor Te quiero tanto y no te quiero perder tu cariño 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 Y no te quiero perder tu cariño